¡Ey hola peña! ¿Qué tal? ¡Sik Sikis! ¡Semos peligrosos y estamos en... ¡Rubber Bandits! Como unos ladronzuelos de banco o algo así Busca la pasta y llévatela Tiene modo cooperativo Y es lo que voy a hacer aquí con el colega Lázaro Nos podemos poner varias ropas diferentes ¿Y este gorro? La cara, la cabeza, los bigotes Con unas gafas, unas gafas, unas gafas Un flotador Hay cosas bloqueas ¡Ay! ¿Puedo comprarme esto? Pues venga Un poco raro, pero vale Vale, así... ¡No! Nos ha cambiado, tío, ¿por qué? Llego el dinero Comprar Confirmar Ahora sí Vale, vamos ya así mismo Público o privada Eso que la creer colega si tiene más control Emparejamiento desactivado Solo pueden unirse los colegas O hacer algo así, creo Nivel 2 Estuve practicando un poco Pero no te creas que voy a saber jugar Destrució más rival Aquí había más cosas, ¿eh? Armería Armería Podemos entrar en la armería también ¡Hostias! ¡Hola! Aquí podemos practicar las cosas, ¿eh? ¡Ey! ¡Dame esto! ¡Dame! 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 ¡A ver! ¡Toma! ¡Rope esto! ¿Su fusil? ¿Dónde están los fusiles? ¡Déjame! ¡ÓGETE! ¡Pero cabrón! Vale, vamos practicando Hay sus fusiles, copetacas Es buena mierda, ¿eh? En el juego Escudo Ahora estoy protegido Hay que cogerse las armas Si no, no le hace daño a los demás ¡Toma! ¡Hopeta! ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya retroceso! Es buena mierda Aquí ¿Qué más? ¿Qué coño era eso? Y granadas Y tirachinas Onda pone Relajantes Bates de béisbol Tal, mazos Y que hay armas Yo no había visto tanto jugando Palos de golpe Pico, espada Lanzagranada Lanzacohete Dios, esto sí que es tocho Y lanzallamas Guates de boseo Invulnerabilidad ¿Cuántas cosas? Pepardas Lanzagranadas ¿Viene a ser lo mismo Que lanzagohete O... Me estoy peleando Lanzallamas Uy, qué guapo, tío Muy bien, pues Se juega con mando Sí o sí Y nada Voy a esperar Que venga el colega Y no me temo en una partida Yo creo que privada Mejor Uy, ¿qué esto qué es? Una bomba ¡Hala! Quiero esto Pero es que van ¡Guau! Hay armas espaciales Y todo, colega Qué cheto, ¿eh? Dios mío Ya está Se gastó todo Muy bien A ver Que puse el código Me estoy uniendo Bien A mí no me salía No sé por qué Debería de salir Ahora Estoy contigo, ¿no? No lo sé Ahora, ahora, ahora ¿Dónde estoy? Vale, ahora ahí vengo Vale, ahí está ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya! Tía, te has puesto ese personaje, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué bueno, tío! Soy de una película o algo A ver, es que el platano, tío Es muy plátano, tío El platano es muy plátano, tío ¡Ah! ¡Que te encuro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! A ver A ver, podemos hacer en modo arcade, entonces Hacemos un poco de arcade y luego ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como es, que yo ya hago de jugado, pero A ver si al jugar... Lo tienes que cambiar tú Yo no puedo Ah, vale, a ver, espera ¿Puede? Eh... Sí Vale, pues estará bien así Arcade online El platano con bigote Vale, ya está Aguanta el museo Aparecemos por aquí O sea, hay que robar Sí, coger la pasta siempre y salir Le daré hostia a los polis Sí, lo que pasa es que es diferente a lo que juegas en solitario A ver, que viene la polis ¡Toma, policía! Uy, no he hecho nada, tío ¡Toma! Cuidado, pero hay que ir con arma, eh A mano no, eh A mano no, eh Como no lleve algo... A mano, en serio Joder, eh ¡Qué fuerte! ¡Oye, ey, ey! A mí no Hijoputa Me ha quitado un corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Que me dio aquí a Zamboraz! ¡A verás! ¡Toma! ¡Holo, holo, holo! ¡Oh, no, no, no! Vale, vale, fin, fin, fin Que nos tenemos que ir No, el dinero ¿Qué es el dinero? ¿Has cogido el dinero? No ¿Y dónde está el dinero? ¿Pero es que había que robar aquí? No sé ¿Qué es que está apareciendo? ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja! ¿A que he muerto? Oye, ¿a que he muerto? Es un normal ¡Ja, ja! No puede ser ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace, cabrón? Déjame Me he quedado ahí Ahora La puerta Vale, era No era dinero ¡Holo! Buah, chaval Ahora nuestro y yo Te matan ¡Corre, cabrón! ¡Espera, buzón! Venga, va, eh Ahora, ya está Que te pides Bueno, ya Me lleva de... ¡Uy, uy, uy! ¡Que vienes más, loco! ¡Para el otro lado, eh! ¡Eh! ¿Pero qué haces? A ver, cabrón Que quiero reanimar Voy, voy, voy El Jedi Pero, pero, pero ¡Vete ya, coño! Ya está, vámonos ¡Vámonos! Es que no paran de venir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bullying! ¡Ay! Bueno, a ver, eh Hay que sobrevivir los dos, cabrón Esto no puede ser Eh, hola Si que te has pasado, ¿no? Ha estado muy bien Sí Me he pasado Bastantes pantallas Yo empecé las primeras, solo Y tiene que salir alguna espacial, ¿no? Con armas espaciales Y lanzallamas Botines Sí, al principio Son todas en la tierra Y luego es como que Vas avanzando Y apareces fuera Con una nave o algo así Tío, no se ve nada, tío ¿Dónde estoy? Qué guay, ¿no? Tu linterna Tan oscuro El museo, vea ¿No puedo ir en sigilo? Tiri, tiri Mira Tiri, tiri ¡Oh, mierda! Me ha visto No veo, no veo No veo Pero la bueno, bueno Toma ya, toma ya A ver, eh Trabajo en equipo Zunormal Es que no es nada por mí, eh Ya está bien, hombre Vale, no hay poli No hay poli La pasta La pasta, la pasta La pasta Puertas a la mierda Vámonos ¿Dónde están las puertas? Que vienen, que vienen Uno menos Vale, ya está Vámonos Y la puerta No, no ha marcado ¿Dónde era? Corre, corre Sí, sí, sí Abajo a la derecha Aquí ¡Eh! ¡Ah, oye! A ver Tiempo no hay Si le pusieran tiempo Sería un grado más de dificultad Ya, eso sí No hay tiempo, ¿no? No Entonces, ¿la dificultad qué es? ¿Que te salgan aquí los SWAT luego? No sé Cada vez es más complicado Estos por ir Hostia, que van con lanzacohetes Esta es la dificultad Vale Se lo quita Potín O esto O qué Salida Y la salida A ver A ver Agarrobo Eba Tengo un bate ya Bien, tío Eso Esta mierda ¡Hola! ¡Rompo la pared! A ver Harto el nombre de la guardia civil No, pues mierda Que me he colgado No, no Me dispare, no ¡No! ¡Hijo de puta! Oye, que no paso, tío Por aquí Coño Ay, perdón Esto no había que llevárselo o qué ¿Dónde está el dinero? Cuidado, cuidado Mejor irse parao, eh A ver Esto es ¡Shit! ¡Que no llego! Oye, que no llego a este dinero Ahora, coño Que no entro Estoy gordo Yo quería llevarme el ganso ese Espera ¡La poli! A ver, un momento Que esto mora ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Cuidado! Eso es un gantazo Toma, toma, toma ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Yo me voy! ¡Hostia, la puerta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bueno! La quería agua ahí De zambombazo Pero Han petado con efecto retardado Han explosionado tarde, tío ¡Qué raro! Ah, que eran granadas, ¿no? Sí Claro Hostia Sí, sí, el lanzagranadas y el batón Botín Salida ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé Oye, molaría ir en sigilo Pero tú no vas en sigilo, plátano ¡Hoy va! ¡Bum! Pues ya cojo yo el dinero A full Dame esto Dame esto, dame Esto hay que romperlo ¿Cómo se rompe? A mano no, eh A mano no se puede Una mierda Vale, sí No, no, a mano no te deja Sí, sí, sí Me ha dejado ¿Ahora qué? Esto ha destruido ¿Cómo? ¡Ay, ah! Pero, eh! No te vuelvas loco Que me da a mí La madre La madre ¿Pero qué hace? Para ya Ya ha gastado la munición Retón A ver ¡Ay, pa! ¡Oh, la que bote! ¡Binero, dinero! Ya está, ¿no? ¿O qué? Espera, ya No entiendo ¿Qué hace esto? Ah, vale, ya ¡Vámonos, vámonos! Que me voy Me voy ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! Que me congelan ¿Qué mierda es esta? ¡Quitad, cabrones! ¿Qué es esto? ¿Aario, tú? Vale Sí, sí, sí ¿Y tú? No Pero bueno Aunque salga uno Parece que ya vale Hostia A ver, está fácil hongo Pero bueno Es la mitad del juego ya Pero Lo que mola es La La destrucción Que se arma ahí Ya No está guay Está bien hecho Ahora hay coches El juego tiene un tiempo Yo no lo había visto Pero está bien hecho Sí, sí, sí Está guapo Hay que mover un coche Y La base La base del banco Voy que me atranco Me voy a romper Están estanco Espera Es que estoy rimando Con la rima No escucha la base Y mi rima ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí va! ¡Romo a estar estanco! Policía de mierda Quita aquí, perra ¡Hola, qué guapo! A ver, espera, espera ¿Ahora qué hay? Es dinero Yo no veo nada Aquí dentro Rompo los cristales Me llevo los metales Sois todos unos subnormales Oye, ¿dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Por ahí? Pues ya no rimo Pero qué A ver, a ver, a combio Anda Pero qué haces Eso qué, absorción A ver, dinero El dinero aparece random aquí Yo... Yo te llevo, combio ¡A puerta! ¿Dónde está? Ah, está allí ¿Dónde vas, rey Arturo? Hemos perdido dinero Y sale más dinero Te pierde Claro, claro Y yo me metí online, tío Pero sin saber Me hacían bullying todo el rato, tío Pero vete ya A ver, venga, a ver No sé si haces más puntos, ¿no? Objetivo, digamos Pero claro Pero es todo contra todos Y ya en vez de hacer la misión La peña va a hacerte bullying todo el rato Y si no tienes pillado un poco El tempo de las hostias ¡Ay, mira! Que me subo en el coche Grabando un videoclip Ahora, me está escribiendo el JaviFast Podría haber unío, pero ya A ver, dinero ¡Dinero, dinero! ¡Pero qué hay ahí, tío! ¡Qué explosión! ¡Ey, hay huchas allá arriba! ¡Cuidado, aléjate! ¡Pero tira para arriba! ¿Qué hace aquí? ¿Para arriba cómo? ¿Cómo apunto? Pues no sé, pero hay que ir allá arriba ¡Ahí va! Eso Había que tirar algo para abajo ¡No me jodas! Ya me he matao ¡Ostras, tío! ¡Hostia, lanzáis! ¡No te mueres tan rápido! ¡Que lo granadote! ¡Anda! Empezó la dificultad Hasta aquí el día de hoy No, no, espera Joder Esta ya es más chunga, ¿eh? ¿Te lo lanza granada esto? ¿Y los coches? ¡Hostia puta! Sí, sí, sí Nada, hay que ir Con cuidado La técnica es saltar por encima de los coches ¿No, Vitor? Está todo guapo A ver Armas Mi arma Vale, vale El tío coge dinerillo por ahí Le meto con la lata al poli No, no, aquí no hay nadie Mentira ¡No, no, 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 no! ¡Te te lo han pegado! ¡Uy, sí, tío! ¡Puto poli de mierda! La granada al ladilla, tío ¡Hostia, una bomba! ¡No, no, no! ¡Tira, tira, tira! ¡Gilipollas! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Ha estado bien No, sí, sí, sí No, no ¿No ha caído lo de arriba? No, no ha batido Sí Ha volado por el... Por el... Por la arbolada A ver ¡Cuidado! ¡Coche! ¡Salta el coche! ¡Salta coche! A ver, que no vengáis más, cabrones ¡No, no, 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 cabrón! ¡Se acabó la circulación! ¡Más matado! Pero no ha pegado los coches Vaya paquete A ver, con la calma ¡Plátano, tío! Ahí ¿No? ¿Cómo que no? Ya está Ya tienen todo el dinero Bueno, no ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta polines, mierda! ¿Pero qué hago? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay! No, que yo no he bebido a gente No estoy borracho ni nada ¡Mentira! ¿Por dónde es? Para arriba Me voy ya, ¿no? Así mismo ya Te dejo ahí que te enculen ¡Qué, cabrón! ¿Qué, poli? ¿No sabéis subir o qué, hijos de puta? ¿Qué es poli de mierda? ¿Pero qué hacéis? ¡Claro! No sabe saltar A ver, a la izquierda Venga, por aquí A ver, ahora para otro lado ¿Qué hacéis, eh? Anda, ¿qué hacéis por ahí? ¡Claro! ¡Claro, puta! Tienen un bug La glorieta infinita Es que robar el camión Ese camión de mierda Tiene tanto dinero Me estás contando Robo en la rotonda A ver Uy, he bajado ya Me he llevado el arma De la otra pantalla Sí, sí A ver, déjame Sí Toma, hucha A ver, que no doy hostias Pues a mano ¡Huchas, huchas! ¡Ey! Que estoy yo aquí, coño Me cago en el namaz... ¡Dinero, dinero! ¡Toma a mí! Que me toque comprado Un Tesla ¡Eh! Me cago en... Que no me mate, mamón ¡Eh! ¡Eh! Es que te mato a hostias Me cago en la hostias Que te hago el torbellino asesino A ver ¿Te gustan los tambores? ¡Ahí va! Eh, pero ¿qué pasa? A ver, a ver Un poco serio No, ya me he muerto, tío Déjame, hombre Que muera, tranquilo A ver Me voy A ver Vehículo de huida A la derecha, abajo Que da igual, eh Déjame ahí, si quieres Hostia, ¿tienes que subirte aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uso el febo! Oye, ¿somos ricos ya? Te quedo para todos los trajes del juego ¡Vale, nen! Vamos a cambiar el modo Que mi vídeo se acaba Me quedan dos minutos Yo tenía Vamos a... A otro modo A ver Que modo... Esto engancha, pero bueno Bueno, al online Con la gente Ahora Venga, va Mira, a ver A ver si encontramos Una Sara de alguien, ¿no? Vale Pues será difícil Yo encontré gente, tío Es raro, eh Que en online a veces Lo estuve probando Vale Volví a entrar por aquí ¡Oh, my God! Están robando en mi casa ¡Eh, güey, güey! ¡Me bota la cabeza! ¡Muy, güey, güey! ¡Muy, güey! ¡Muy, güey! ¡Muy, güey! Oye, chaval Fabila, ¿eh? Que se me va el tiempo Y me tengo que ir de fiesta ¡Ay! Me cago en la puta si el papel no hace daño que te hago la momia momia y no se a ver lo que hay claro, publica a ver si hay alguien vamos a la playa ah vale estas son las misiones diarias y semanales vas de playa platanillo stato playero va con el flotador y yo con la pelota venga que no se nadar omitir emparejamiento eh no con quien con otra peña nosotros tenemos que ir juntos si o no omitir emparejamiento hay que dejar que empareje a ver si encuentra partida pone uniéndose al servidor pero es raro porque cuando hay crisis en los juegos luego nunca hay nadie online ah pues si gente oh dios hey a ver bullying no bullying no bullying no cabrones que hay que hacer que hay que hacer que soy yo ahora no me veo tu eres el de la no el de la capa soy yo todos llevamos capas porque vuelo o que soy un plátano capa pero que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer tío creo que hay que robar el dinero y pirarse con el dinero y pegarle a la gente pero porque hagámoslo todo en orden hijos de puta no me pegáis la peña el dinero donde esta el dinero toma cabrón que te violo me he matado si le he dao yo toma hombre pero no me de a mi me has dado a mi retrasado pero no morimos adiós ese se lo he tirado lo he tirado afuera toma ya se jugar toma burin toma burin se jugar venga maltrato animal eh ha llegado que ya está vámonos a ver quietos cabrones no hijo de puta eh no yo me quiero que me voy yo toma toma que nos vamos hemos ganado buenísima queda uno ahí oye pero quien tiene 15 puntos tigo torrado 15 como apareciendo como policía what y por qué uno tiene 15 puntos el nota si no ha hecho nada tío no lo he entendido mira ese o no es mentira no que pollas he ganado yo 5 16 puntos ese por qué qué es eso no lo he entendido yo creo que es porque se robó todo el dinero a ver explosión prisionera lanza bombas y evita las explosiones que hacen la gente está loca o qué mantenía el crédito en tu poder que dale que quiere elegir esta persecución porcina vale quien le tiene que dar no no creo que hay un tiempo y cuando ya está elegido se selecciona solo a ver pero se puede hacer en equipo o no no tiene que hacer uno más puntos o no creo que esto es contra todos hay que darse de hostias y conseguir el dinero más pero solo hostias no solo por dar hostias no ganas tienes que conseguir el objetivo para hacer los puntetes y no claro o sea yo he escapado pero me han dado 5 y a ti pero al otro le han dado 15 claro porque el otro es el primero que salió y porque creo que fue el primero el que más dinero robó estábamos dándonos de hostias el tío lo ha hecho todo ¿sabes? ay puta ahhh lanza bombas lanza bombas inclusión prisionera pero siempre escoges dinero ¿no? creo que sí o aquí no aquí lanzar bombas a ver bomberman 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 no me la tiro para la cara tío ¿y esto de qué? ah toma que es toma ese eras tú pero claro es que da lo mismo hay uno que se ha ido de la partida ya se le ha desgraciado bomba 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 no eh no hazlo este botón no sé pínzalo pero venga ya el figo este tiene 16 puntos ya tío este está chetao tío ¿por qué? no lo sé ¿por qué cabrón? mierda mierda ha ganado pero ¿por qué? este nota este sabe jugar ¿no? o algo míralo se hace lo máximo siempre el hijo puta claro pero ¿sabes por qué es? porque nosotros empezamos en la partida o sea es como que va por fases por partidas nosotros entramos como en la cuarta es fácil va sumando ¿no? claro sí es como un torneillo claro tío tío puta nivel nivel 2 2 no nivel 3 no nivel me cago en tu puta madre cabrón la puta ¿por qué sabes jugar tanto? cabrón ven aquí que te violo vale yo ya estoy eh ya ya hemos enseñado el modo juego ay no sé ni dónde estoy ya tío dejadme te quedas hasta 30 si quieres seguir conmigo si no hago yo las misiones solo yo me voy ya yo me voy adiós a ver si es lo siento no por mala persona pero 1 0 a ver que mora este tío pero y el otro no ha desaparecido uno y ahora somos cuatro otra vez ha ido hay uno que haya desaparecido lo siento soy un troll ah igual me salgo a ver juegas tú con él claro te van a violar tío pero falta otro que se meta solitario bueno hay mierda le he dado donde no era hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista y a comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito cuidado que le da un botón que no era y va a salir el administrador de windows adiós